Agradecemos a Dios que nos permite ser co-creadores de la vida y por el fruto de nuestro amor. Nos bendice con tres hijos. Laura Elisa de 20 años. Y nuestro hijo José Luis de 18 años. Y Ana Daniela de 13 años. Bueno pues el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema, sí, con referencia a la vida. Ya que estamos celebrando la semana por la vida aquí en nuestra diócesis de Tenancingo. Bueno, para comenzar iniciamos con nuestra oración hacia el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno pues ya hemos invitado al Espíritu Santo para que nos acompañe y que Él sea el que transmita el mensaje para todos ustedes. El tema que vamos a compartir con ustedes se llama Jesús, Camino, Verdad y Vida. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, les queremos preguntar si conocemos ese camino. También queremos saber si conocen la verdad y finalmente cómo está nuestra vida. Son preguntas que nos debemos realizar frecuentemente para reconocer por cuál camino voy, si estoy diciendo la verdad y cómo es mi vida. Bien, muchas veces hemos escuchado esta cita bíblica en la que nos habla de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bueno pues ahora queremos compartirles precisamente esta cita bíblica que la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en los versículos del 1 al 6. Mi esposa nos va a compartir esta cita bíblica. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, de no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué les dice Jesús a sus discípulos? Pues precisamente que ellos ya conocen el camino y el lugar a donde Él va. Pero, ¿qué le dice Tomás? No conocemos ni el lugar ni el camino. Bueno, pues así nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Que a pesar de que Jesús, después de dos mil veintiún años, ya que estuvo aquí con nosotros en la tierra, puede ser que alguno de nosotros todavía nos estemos preguntando, ¿cuál es el camino? O ¿cuál es el lugar a donde tenemos que ir? O ¿a dónde se fue Jesús? Que no nos vaya a pasar lo que a sus discípulos. Que a pesar de que ellos ya habían visto sus obras, habían visto sus milagros, lo conocían de persona a persona, convivieron con Él, estuvieron ahí disfrutando de su presencia. Bueno, pues para esto será necesario entonces nosotros reconocer que el lugar hacia donde va es a la presencia del Padre. Sí, ahí a lo que nosotros le llamamos el cielo, donde habita el Señor, donde la vida es eterna. Y además, nos dice que nos va a preparar un lugar para que nosotros podamos llegar ahí con Él. Bueno, pues ya conocemos el lugar. Creo que a todos nos gustaría estar ahí, porque además Jesús nos ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Ahora va a depender de nosotros que podamos recorrer el camino, y de eso se va a tratar. Vamos a ver cuál es el camino que Jesús nos deja, que Jesús nos enseña, que Jesús nos da para poder llegar hasta ese lugar. Una parte del camino, vamos a ver, que está formada por los siete sacramentos, por las obras de misericordia espirituales y corporales. Vamos a ir viendo cada uno de estos, perdón. Bien, vamos a ver, precisamente, ya mi esposa mencionó los siete sacramentos. Sí, efectivamente, este es uno de los caminos. Y como sabemos, el primer sacramento de la iniciación cristiana, pues es el bautismo. Así es que, vamos a ver, la mayoría de nosotros hemos sido bautizados. Y digo la mayoría porque sabemos que ahora con las redes sociales no llega solamente hacia los católicos solamente, sino que también está abierto para todas aquellas personas que en algún momento tienen esa inquietud de acercarse a nuestra iglesia católica, apostólica y romana. Y que de alguna manera, a lo mejor, todavía no están bautizados. Por eso lo menciono, pero sabemos que nosotros, como católicos, hemos sido bautizados desde pequeños. Y bueno, ¿de qué se trata el bautismo? El bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe misma, que nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su iglesia. Nosotros, con el bautismo, somos inmersos en esa fuente inagotable de vida, que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la historia. Y gracias a ese amor, podemos vivir una vida nueva. No ya en poder del mal o del pecado y de la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos. Así es que Jesús también lo dijo. El que no nace del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Ahí está marcado el camino que Jesús nos va dejando, ¿verdad? Bueno, pues veamos ahora el siguiente sacramento. Va a ser el sacramento de la confirmación. A través del óleo llamado Sagrado Cacrisma, somos conformados con el poder del Espíritu a Jesucristo, quien es el único y auténtico ungido, el Mesías, el Santo de Dios. El término confirmación nos recuerda que este sacramento aporta un crecimiento de la gracia bautismal. Nos une más firmemente a Cristo. Conduce a su realización nuestro vínculo con la Iglesia. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no avergonzarnos nunca de su cruz. Efectivamente, también tenemos que recordar que en la confirmación recibimos de manera plena a los siete dones del Espíritu Santo, quienes nos ayudarán también en este recorrido. Sí, durante este camino al cual nosotros estaremos realizando. Bueno, pasemos ahora al siguiente sacramento que son con este los tres sacramentos de la iniciación cristiana, el sacramento de la comunión o de la Eucaristía. La Eucaristía constituye la cumbre de la acción de salvación de Dios. El Señor Jesús, haciéndose pan partido para nosotros, nos deja toda su misericordia y su amor, de tal modo que renueva nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. Y bueno, pues recuerden que a los discípulos en la última cena, precisamente donde instituye precisamente la Eucaristía, ¿sí? Nos pide, hagan esto en conmemoración mía. No solamente por recordarlo, sino por vivir nuevamente ese momento en el que Él, en cada momento de la consagración durante la Eucaristía, se hace presente. Pero lo más importante es que se nos da como alimento. Y es un gran alimento que nos va a ayudar precisamente para recorrer este camino. Pues ahora veamos el sacramento de la reconciliación. Es un sacramento de curación. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, curar mi alma, sanar el corazón y algo que hice y no funcionó bien. La imagen bíblica que mejor los expresa este sacramento es un vínculo profundo. Es el episodio del perdón y de la curación del paralítico, donde el Señor Jesús se revela al mismo tiempo médico de las almas y los cuerpos. Efectivamente, con este sacramento no solamente sanamos el alma, sino que también el cuerpo, puesto que parte de la enfermedad también proviene del pecado. Sí, ese pecado que nos lleva inicialmente a la desobediencia, pero sobre todo, alejarnos del Señor. Y al estar lejos del Señor, el demonio se apodera de nosotros, toma nuestra vida, lo cual provoca que nosotros caigamos precisamente en situaciones en las que descuidemos nuestra propia salud física y espiritual. Y es ahí donde Jesús, a la hora de darnos el sacramento de la reconciliación, cuando envía a sus apóstoles y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y todo lo que ustedes desaten aquí en la tierra, quedará desatado en el cielo. Es decir, todo lo que perdonen aquí, también quedará perdonado en el cielo. Así es que ahí tenemos nuevamente este camino que el Señor nos ha ido marcando. Sí, el Señor Jesús nos dejó todo bien preciso. Solo falta que nosotros querramos seguir este camino y continuar en él. Otro de los sacramentos es la unción de los enfermos. Es Jesús mismo quien llega para aliviar al enfermo, para darle fuerza, para darle esperanza, para ayudarle, también para perdonar los pecados. Esto es muy hermoso. No hay que pensar que esto es un tabú, porque es siempre hermoso saber que en el momento del dolor y de la enfermedad, no estamos solos. El sacerdote y quienes están presentes durante la unción de los enfermos representan, en efecto, a toda la comunidad cristiana, que como un único cuerpo nos reúne alrededor de quienes sufren y de los familiares, alimentando en ellos la fe, la esperanza, y sosteniéndolos con la oración y el calor fraterno. Pues es importante conocer que la unción de los enfermos no es precisamente para aquellos que ya están al borde de la muerte. Sí se les otorga, sí se les da, pero ha cambiado precisamente este sentido de la unción de los enfermos que nosotros teníamos con esa idea de que pues ya se va a morir mi familiar y pues háblenle al padrecito para que le venga a dar la unción de los enfermos, para que tenga una buena muerte. Pues no solamente es para eso, también aquellas personas que están viviendo una enfermedad, como hoy en día con esto de la pandemia, que ha puesto a prueba y en riesgo nuestra vida para muchos de nosotros. Mi caso precisamente que estuve con esta experiencia de vivir el COVID y que gracias al Señor y a todas las oraciones de los hermanos, de los familiares, de los amigos. La comunidad cristiana. La comunidad cristiana, efectivamente, salimos adelante. Y es aquí donde precisamente la unción de los enfermos nos ayuda precisamente a darnos cuenta que no estamos solos, que Dios precisamente nos sana, que Él nos unge precisamente con este óleo para precisamente recobrar nuestra salud física y espiritual. Bueno, pues que no nos quedemos entonces con la idea de que solamente es para aquellos que ya están al borde de la muerte. Que es para todos nosotros que en algún momento nuestra salud está en riesgo. Que tenemos una enfermedad crónica, que estamos padeciendo alguna recuperación o alguna operación, también podemos acercarnos y pedir el sacramento de la unción de los enfermos para poder continuar en el camino al cual el Señor nos está marcando. Entonces, tenemos todas esas oportunidades, ¿verdad? Bueno, ahora veamos precisamente este sacramento del orden sacerdotal. Bueno, pues es llamado también a la vida consagrada, porque no solamente se va a ver reflejado en los sacerdotes, sino también en aquellas monjas, en aquellas personas, los monjes también, que han consagrado su vida al servicio del Señor, al servicio de la comunidad, precisamente para poder servir precisamente a todos aquellos que en su momento necesiten recibir uno de estos sacramentos. Pero sobre todo para dar vida, sí, porque cuando recibimos uno de los sacramentos, estamos regresando otra vez al camino. Y eso significa que nosotros queremos recuperar la vida que el Señor Jesús nos ha dado. Entonces, en el orden sacerdotal están integrados tanto los sacerdotes, los obispos, el Papa, aquellos también, ¿cómo se llama? Todo lo que entra en la vocación, ¿no? En las vocaciones, precisamente a eso me quería referir. Es una vocación. A la vocación que nos llama el Señor y que entregan su vida de manera particular para su servicio. Bueno, veamos uno más de los sacramentos, pues prácticamente es el séptimo sacramento que vamos a mencionar. El sacramento del matrimonio, que es parte de otra vocación que también estamos llamados nosotros como cristianos a esta vocación del matrimonio. Bien, la imagen de Dios es la pareja matrimonial, el hombre y la mujer. No sólo el hombre, no sólo la mujer, sino los dos. Esta es la imagen de Dios. El amor, la alianza de Dios con nosotros, está representada en esa alianza entre el hombre y la mujer. Y esto es hermoso. Somos creados para armar, como reflejo de Dios y de su amor. Y en la unión conyugal, el hombre y la mujer realizan esta vocación en el signo de la reciprocidad y de la comunión de vida plena y definitiva. Cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se refleja en ellos. Imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. Recuerden, Dios es uno y trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y están en comunión los tres, un solo Dios. El esposo y la esposa, una sola persona. Con un solo fin. Crear y vivir en familia. Para que juntos podamos llegar a la santidad. Pero recorriendo este camino en familia. En esta vida matrimonial. Bueno, pues hasta aquí precisamente hemos podido analizar un poquito. No se trata de dar un catecismo en esta ocasión. Pero sí fue importante para nosotros reflexionar cómo los siete sacramentos nos van marcando el camino al cual Jesús nos hace referencia. Al decirnos que Él es el camino, que es la verdad y la vida, pues entonces tenemos que darnos cuenta que ese camino se va reflejando precisamente en estos siete sacramentos que ya pudimos mencionar de manera muy superficial. Sabemos que hablar de uno de los sacramentos nos llevaría a todo el tema. Pero no se trata de esto el día de hoy. Queremos llegar precisamente al culmen. A la vida. Y a la vida eterna. Por eso es que vamos a mencionar ahora también que parte de este camino son las obras espirituales de misericordia, ¿verdad? Estas obras de misericordia que vamos a mencionar a continuación será importante que podamos irlas practicando con mucha frecuencia para que eso nos permita que nuestro camino realmente pueda ser disfrutado, pueda ser vivido con plenitud. Veamos cuáles son estas obras de misericordia espirituales. Pues la primera es enseñar al que no sabe. La segunda es dar un buen consejo al que lo necesita. Corregir al que está en error. Perdonar al que te injuria. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y rogar a Dios por vivos y difuntos. Bueno, pues como ven, las obras de misericordia espirituales, pues no son complicadas, no son difíciles. A veces no nos damos cuenta que las estamos realizando. ¿Cuántas veces hemos enseñado a aquel que no conoce? Aquel que no sabe. Hemos dado consejos definitivamente a muchas personas. Mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Cuando vemos que alguien no está haciendo las cosas bien, pues tratamos de corregirlo con una buena actitud, de buena manera. Y bueno, pues a lo mejor aquí viene una parte que sí nos puede llegar a costar trabajo. Perdonar las injurias. Perdonar a aquel que anda hablando mal de nosotros. Perdonar al que nos está causando por ahí que las otras personas piensen algo que no es, algo que no somos. Sí, aquel que está pues solamente inventando por alguna razón, hay que perdonarlo. Y ese pudiera ser a lo mejor uno de nuestros obstáculos, pero el Señor nos va a fortalecer, nos va a ayudar precisamente, porque si hemos ya venido practicando los sacramentos, sabemos que entonces no nos podemos atorar ahí. Sí, debemos dar ese paso, debemos brincar esa piedra que en el camino el demonio nos la va poniendo, ¿verdad? Y quiere sacarnos del camino, quiere hacernos creer que no es posible, quiere desalentarnos, quiere desanimarnos, pero no nos vamos a dejar. También pues consolamos al triste. En estas situaciones que hemos vivido de pandemia, pues nos hemos acercado a esas personas que están tristes. Y bueno, pues a veces les decimos una palabra de aliento, o estamos con ellos simplemente, pues le decimos echarle ganas, vamos a continuar, o una palmadita. Con eso, pues estamos consolando. ¿Cómo podemos vivir esta obra de misericordia espiritual que nos dice sufrir con paciencia los defectos de los demás? Es muy común escuchar que tenemos por ahí un vecino, que hay mi vecino, hace esto, hace lo otro. Ese es un defecto, a lo mejor que nuestro vecino pueda tener, algún compañero en el trabajo, en la escuela, hasta en el mismo grupo o en la misma familia. Un familiar, un pariente, que no actúa como a nosotros nos gustaría, que a nosotros quisiéramos. Y le vemos a lo mejor un defecto. Bueno, pues esta obra de misericordia espiritual nos lleva precisamente a que podamos sufrir con paciencia, a que no nos desesperemos, a que no le hagamos caras. No se trata de dejarle de hablar, no se trata de limitarnos con él, sino al contrario, seguir conviviendo, porque él es parte del camino. Pero que esa tolerancia que nosotros tengamos con él, esa paciencia, el ponernos en los zapatos del otro, ayudará para que le podamos tener esa paciencia. Y si es necesario sufrir esos defectos, bueno, pues hay que aguantarlos, pero por amor, que realmente se han ofrecido, sino pues ahora sí que entre dientes decir, ay, ya viene el vecino, ahí viene fulanito, y cómo me fastidia, ¿verdad? No, al contrario, bueno, pues vamos a ofrecerlo al Señor. Y bueno, pues la última obra de misericordia siempre lo estamos haciendo. Siempre escuchamos en las celebraciones por las benditas ánimas del purgatorio, pero también escuchamos el agradecimiento por haber sanado, por haber curado a algún familiar, a alguna otra persona. Entonces, en todo momento está presente el rogar a Dios por vivos y profundos. Bueno, pues estas son las siete obras de misericordia espirituales que siguen siendo parte de este camino. Y bueno, pues de igual manera comentarles, solamente las estamos mencionando de manera superficial. Ojalá y más adelante tengamos la oportunidad de que a través de estos temas de la vida, de la familia, en nuestra diócesis, podamos enriquecer un poquito más la forma en que podemos trabajar y fortalecer nuestras obras de misericordia espirituales. Pero bueno, también recordemos que tenemos las obras de misericordia corporales, las cuales, bueno, vamos a ir mencionando y vamos a dar algún ejemplo muy breve para que tratemos de entenderla mejor. Bueno, las obras corporales de misericordia son dar de comer al hambriento, pues siempre estamos ahí al pendiente de quien lo necesite. Yo creo que en esta pandemia lo hemos hecho un poquito con mayor interés, que ya nos enteramos que el vecino está contagiado, pues entonces vamos y le decimos nosotros te traemos una despensa, te llevamos de comer. Eso lo hicieron con nosotros y bueno, es parte de esta obra de misericordia, dar de comer al hambriento. Al mismo tiempo, también hablamos de dar de beber al sediento. Muchas veces pasan a la casa haciendo alguna encuesta, ofreciéndonos algún producto, queriéndonos vender algo y a lo mejor no es lo que nosotros necesitamos, pero qué bueno sería que de nuestra parte pudiéramos ofrecerle un vasito de agua. Lo que normalmente nos han enseñado, un vaso de agua nunca se le niega a nadie, ni al enemigo. Miren, dar de beber al sediento, precisamente aquel que, pues después de tanto caminar, después de tanto trabajar, después de hacer un largo recorrido, tenemos sed. Y será bueno que no perdamos esa oportunidad. Ojalá y lo podamos ir practicando todo nuestro camino hasta llegar a esa vida plena. La tercera obra de misericordia es dar posada al necesitado. Y bueno, esto lo hacemos cuando de otros lugares nos visitan, que ya vienen algunos misioneros, algunos grupos de la iglesia, entonces pues damos esa hospitalidad, les damos posada al que lo necesite en ese momento. Bueno, la cuarta obra de misericordia corporal nos dice que hay que vestir al desnudo. Hoy en día podemos ver gente que anda en la calle, que no tiene un hogar, por una o por otra razón que no nos toca a nosotros cuestionar. Será importante ver también a lo mejor en nuestro closet, en nuestro ropero, hay ropa que a veces ya tiene más de un año que ya no nos ponemos. O a lo mejor ropa que ya no nos queda. No que sea una ropa que dijéramos, no, pues esta ya se rompió y pues ya no la quiero y ahora sí la voy a regalar. No, vale la pena también dar aquella ropa que está en buen estado, desprendernos de algo que de alguna manera sí nos va a costar, sí nos va a doler de cierta manera, pero si lo hacemos con amor, ese dolor, esa situación que se nos puede presentar de querer darla o no darla, se la podemos ofrecer al Señor precisamente para que Él nos pueda ayudar a continuar en este camino y que se nos tome en cuenta. La quinta obra de misericordia, pues ahorita lo hemos visto mucho, visitar al enfermo, a lo mejor le añadiríamos visitar y llamar o llamar al enfermo por esta situación de la pandemia, a lo mejor no lo visitamos, pero a veces la llamadita, ahorita con tantas redes sociales que tenemos, el celular que ya no falta en casa, pues le mandamos mensajito, ¿cómo estás? ¿cómo sigues? eso es visitar al enfermo, estar al pendiente de su salud durante todo este tiempo. claro que sí, veamos también que tenemos la oportunidad también de acercarnos a nuestros hermanos, a nuestros familiares o amigos que se encuentran presos y no solamente a los propios, definitivamente por ahí tenemos que empezar, pero sí que pudiéramos hacer alguna obra de misericordia socorriendo a los presos precisamente, por lo menos aquí en nuestra parroquia, en San Francisco de Asís, donde pues tenemos estos, pastorales, las pastorales de penitencia, la pastoral penitenciaria, penitenciaria, perdón, la pastoral penitenciaria, la que está en contacto directamente con los penales aquí en Tenancingo, pues muchas veces nos han hecho la invitación para que podamos apoyar con artículos de higiene, que es lo que comúnmente ellos pues están ocupando, como cada uno de nosotros, que tengan esa vida digna, independientemente de su situación, a nosotros no nos toca juzgarlo, al contrario, tenemos que verlos como los hermanos, ¿verdad? Y bueno, pues qué bueno que a través de estos medios nosotros podemos precisamente compartir con ustedes esa experiencia, esa oportunidad de que también ustedes conozcan que hay otras pastorales que están atendiendo todo esto que a veces pues no se da a conocer, ¿verdad? Bueno, veamos la última obra de misericordia corporal. Pues esta obra de misericordia pues es muy importante, a lo mejor en esta pandemia no lo hemos hecho, es enterrar a los muertos por la misma situación, muchas personas pues tienen ahí las cenizas de sus familiares, pero es importante llevarlos a un lugar adecuado, un lugar así como nosotros tenemos nuestra casa, nuestro cuarto, nuestra cocina, nuestra sala, también las cenizas necesitan estar en un lugar adecuado, a lo mejor no hemos enterrado a nuestros muertos, porque entonces no estaríamos cumpliendo con esta obra de misericordia corporal. Efectivamente pues todo esto nos lleva a darnos cuenta que es parte de lo que el camino hacia la vida, hacia la verdad nos pide que realicemos, y que de esta manera precisamente nosotros podamos cumplir con ellos. No nos confiemos pensando en que pues como ahora mi difunto, mi familiar que falleció, me lo entregaron en una cajita en cenizas, pues ahora me lo voy a quedar aquí en mi casa, como pues no hay necesidad de enterrarlo, eso es lo que creemos, pero en realidad sí, ellos necesitan estar precisamente en el campo santo, de tal manera que, bueno pues nosotros lo llamamos panteón, más conocido, pero es el campo santo, donde ellos precisamente el día del juicio final, el Señor los buscará o a cada uno de nosotros para darnos precisamente ese juicio final, y debemos estar ahí en ese lugar al cual pues el Señor nos llamará a cuentas. Veamos que el practicar las obras de misericordia, sean espirituales, sean corporales, también nos dan un beneficio para este recorrido en nuestro camino, precisamente porque al irlas practicando, el Señor nos va enseñando cómo es estar cerca de nuestro hermano, el estar unidos, hombro con hombro, el apoyarnos en las diferentes situaciones, sin estar cuestionando a nadie, sino haciéndolo por amor, sin ningún interés. Además estas obras de misericordia, nos van ayudando a avanzar en el camino al cielo, en ese camino que estamos hablando, es como si ahorráramos para el cielo, y nos dice el Señor, no se hagan tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo, al seguir esta máxima del Señor, cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los que valen de verdad. Bueno, pues entonces hay que empezar a invertirle, a practicarle, si alguno de ustedes ha abierto una cuenta en el banco, si alguno de ustedes a lo mejor lleva su ahorradito, tiene su alcancía o entró a alguna tanda, que bueno, nos ayuda mucho, pero eso es para la vida material. La pregunta es, ¿ya abriste una cuenta en el cielo? ¿Tienes tu alcancía en el cielo? ¿Entraste a la tanda con el Señor? El Señor nos da las oportunidades a través de estas obras de misericordia corporales, a través de la vivencia de los sacramentos, que ya mencionamos y que son parte de lo que es el camino al cual el Señor nos está precisamente haciendo referencia. Bueno, veamos ahora precisamente cuál es la verdad a la que el Señor nos invita, a la que el Señor se refiere, ¿verdad? Si yo le creo a Jesús porque dice la verdad, entonces mi vida en la tierra tendrá una esperanza de que al final del camino encontrará la vida y será una vida eterna. Finalmente, la vida de un católico gira alrededor del principio de crecer, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos enseña que la vida abundante es un proceso continuo de aprendizaje, de práctica y maduración, así como de fracasos, recuperación, adaptación, perseverancia y superación. Aunque somos naturalmente deseosos de cosas materiales, como católicos, nuestra perspectiva de la vida debe ser revolucionada. La verdadera vida abundante consiste en la abundancia de amor, gozo, paz y el resto del fruto del Espíritu. No en una abundancia de cosas, sino en una vida que es eterna. Y por lo tanto, nuestro interés está en el eterno, no en lo temporal. Pues precisamente queremos llegar a esa mansión a la que Jesús se ha adelantado a prepararnos. A donde el Padre nos va a recibir con los brazos abiertos. Donde lo podremos conocer y ver cara a cara. Recuerden que ya en el cielo ya no hay tiempo, no hay momento. Es eterno. Y esa es la vida a la que todos nosotros añoramos. Esa vida eterna. Y bueno, pues ahora queremos compartirles precisamente una reflexión que hemos escuchado en el Evangelio del domingo pasado del Padre Ricardo López Díaz. De la cual precisamente nos habla de cómo pues podemos ver la vida y la muerte, porque precisamente ese es el paso, la muerte. Aunque muchas veces nosotros creemos que es todo lo contrario, ¿verdad? Lo contrario a la vida, a la muerte. Incluso hemos escuchado decir que todo tiene remedio menos la muerte. Pero Jesús nos enseña que no es así, que también la muerte tiene un remedio y que precisamente es eso que todos nosotros hemos podido ir realizando a través de nuestro camino. Si yo he actuado bien, si yo he seguido el camino, si yo he vivido mis sacramentos, he practicado las obras de misericordia, pues claro que entonces el Señor podrá recibirme. Pero si yo no he vivido los sacramentos, si yo no he practicado las obras de misericordia, pues es como llegar al banco y decirle, vengo por mis intereses. Cuando el banco me dice, oiga Señor, pero usted vino, abrió su cuenta, pero nunca vino a depositar dinero. Así es que, ¿qué intereses le puedo yo entregar a usted si nunca ha invertido? Bueno, pues así nos puede ocurrir a nosotros ese día final. Pues queremos compartir entonces esta reflexión que nos ha parecido muy interesante, muy importante. Y bueno, pues... Para poder entender lo que es realmente la vida, ¿no? Y el padre decía que tenía dos buenas noticias. Una buena y la otra mala. Claro que sí. ¿Cuál va a ser la noticia buena? Decía que ya hay una vacuna contra el COVID-19 y esta ya se está distribuyendo y aplicándose a los adultos mayores. Y así, con ese paso firme y seguro, esperamos alcanzar la inmunidad que nos lleve al final a erradicar esta pandemia. Bueno, pero también nos dice que hay una noticia mala. Y se refiere precisamente que aunque ya exista una vacuna, de todos modos vamos a morir. Tal vez no de esto, pero sí de cualquier otra cosa. Eso es seguro e inevitable. No podemos vivir de cara a la muerte temiéndola y tratando de evitarla. O nos preparamos a ella como la gran meta de nuestra existencia y nos encontramos un día en la presencia del Señor o estaremos preocupándonos a cada momento de que ¡Híjole! ¿Y si me muero hoy? ¿Y si me muero mañana? Bueno, pues tenemos que prepararnos precisamente para que el día que tengamos que llegar a la presencia del Señor pues podamos nosotros ser recibidos. Y para esto pues mencionaba que ya el domingo fue el último domingo antes de empezar la Semana Santa y al día de mañana será Domingo de Ramos en el cual conmemoraremos la pasión y muerte del Señor. Como sabemos, la muerte del Señor Jesús no fue repentina a la que haya sido arrastrado sorpresivamente por a lo mejor alguna enfermedad sino fue una muerte que de antemano esperaba y para la cual se fue preparando. Vemos la conciencia y aceptación que tenía de este momento llamándolo la hora de su glorificación sin ocultar que tenía miedo a sufrir pero venciéndolo al confiar en aquellas palabras que conocemos porque las hemos cantado en misa o porque las hemos escuchado donde dice si el grano de trigo no muere queda infecundo pero si muere dará mucho fruto. Y precisamente para poder dar fruto después de nuestra muerte tendremos que ir muriendo día a día a los pequeños egoísmos a esos a lo mejor vicios a esas malas actitudes a los malos comportamientos entregando lo mejor de nosotros y desgastando nuestra vida pero por la entrega y poniéndola al servicio de nuestros hermanos de todos los demás una vida conservada en la comunidad y en el egoísmo es la que se termina perdiendo porque no trascenderá la muerte será para él una verdadera tragedia porque construyó únicamente para este mundo que no pasa aquí se queda pero aquel que se aborreció a sí mismo y con esto no quiso decir Jesús que estuviéramos con baja autoestima sino que no escatimáramos en el esfuerzo en el amor y la entrega esta vida nos habremos desgastado pero a la muerte llegaremos con la gran meta de este camino terrenal y el comienzo de la vida eterna viendo a Jesús preparándose a su muerte después de haber vivido un tiempo en el que tanta gente se nos fue de manera tan repentina hay que detenernos a reflexionar sobre la realidad de nuestra propia muerte nunca está de más recordando aquello que decimos muerte juicio infierno y gloria ten siempre cristiano en la memoria precisamente porque al final de los tiempos si en el juicio solamente habrá dos opciones el cielo a la presencia del padre o el infierno así es que no perdamos de vista que el camino al final solo tendrá esas dos opciones ser conscientes de nuestra propia muerte no se trata de ser pesimistas sino realistas saber que esta no está esperando saber que nos está esperando en algún punto del camino quizá muy distante quizá muy cercano de lo que te imaginas tal vez la veas venir con el tiempo pero quizá te tome de sorpresa y de cualquier forma habremos de estar preparados ya que decimos que queremos ver a Jesús y es un hecho que lo veremos pero al vuelo de la muerte podríamos verlo diciéndonos vengan benditos de mi padre siervos fieles a tomar parte del descanso de su señor o diciéndonos te aseguro que no te conozco apártate de mí prepararnos a la muerte debe de ir más allá de sentir pasos en la azotea y prever un testamento y un paquete de servicios funerarios significa vivir de tal manera que si en este mismo día el señor nos llamara a su presencia podamos comparecer habiendo siendo habiendo sido fieles a nuestra misión a nuestra vocación habiendo amado y dejando la semilla del bien en el prójimo acabamos de celebrar la fiesta de San José y lo llamamos también o lo conocemos también el patrono de la buena muerte porque así lo consideramos por haber tenido la muerte ideal de todo cristiano es esa muerte que todos quisiéramos tener ¿por qué? porque habiendo cumplido su misión en la vida y sobre todo teniendo a Jesús y a María consigo imagínense qué muerte tan buena tuvo y esa es la que nosotros quisiéramos tener entonces hay que pedir la gracia de una buena muerte pero también hay que definir qué es lo que entendemos por buena muerte y la buena muerte significa quizás una muerte sin dolor o que sea rápida o que no sea una muerte repentina o quizás morir viejo o joven o quizás recibir los sacramentos eso pensamos que es una buena muerte pero a lo mejor muchas veces no se podrá tener todo esto y eso no significa que no se haya tenido una buena muerte para tener una buena muerte lo que se necesita es haber tenido una buena vida que en ese momento final nos permita llegar con inmensa paz y no con enorme angustia que como sea que haya ocurrido nuestra muerte tengamos certeza de ir al cielo y de que habremos muerto sembrando vida no pienses en la muerte para temer sino para dejar de temerle piensa en la de tus seres queridos para que aprendas a valorarlos y amarlos en vida y no a lamentarnos cuando ya no estén piensa en la propia no para atraerla sino para dirigirte a ella como el momento más glorioso y ansiado de tu existencia pues vean como el el padre nos invita precisamente a reflexionar en que para poder llegar a esa vida eterna pues tenemos que llegar a la muerte y es esa la que nos va a ayudar precisamente a valorar lo que hoy tenemos a través de estos días pues ya prácticamente un año de haber iniciado la pandemia y que hemos podido valorar tantas cosas que antes de que esto ocurriera lo podíamos realizar como esa libertad de salir a la calle como esa libertad de poder saludar a los demás de poder estar en reuniones en fiestas en nuestras eucaristías y que no lo hemos podido lograr porque ahora tenemos que cuidarnos tenemos que prever precisamente para cuidar esta vida pero que esta vida es la que nos permite realizar ese camino y que esta vida la debemos también de cuidar no la debemos de menospreciar tampoco queremos llegar a ese punto de decir esta vida no vale no importa no si esta vida dependerá que nosotros podamos llegar a esa vida eterna de aquí que nosotros entonces les invitamos para que día con día vivamos como si fuera el último de nuestra vida terrenal como si fuera el momento en que el Señor nos va a llamar a su presencia y nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado de todas esas oportunidades de lo que hicimos así es que si nosotros nos esforzamos por celebrar nuestros sacramentos por realizar nuestras obras de misericordia por estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos de nuestra familia podremos estar entonces preparados para que llegado el momento de nuestra muerte podamos estar tranquilos y ser conscientes de que hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para llegar a la presencia del Señor y bueno pues ahora ya conocemos cuál es el camino ya sabemos quién es la verdad pero sobre todo ya conocemos que más allá de la muerte hay algo más valioso que es estar en la presencia de Jesús que es esa nueva vida que tenemos que trabajemos para ello que no solamente trabajar aquí por trabajar o ganar esos tesoros sino voltear hacia el cielo y ganar mejor esos tesoros de ahí arriba para tener esa vida esa vida en plenitud trascendental ya conocemos ahora cuál es el camino práctica agradecemos agradecemos su presencia agradecemos su tiempo el interés por estos temas para valorar más la vida y los invitamos a continuar participando en este día a las 12 se realizará el rosario por la vida y no olviden Jesús es el camino la verdad y la vida y la vida y la vida y la vida Gracias.